Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos a un periodista experto en tecnología que siguiendo sus sueños creó su propio medio de comunicación para compartir con el mundo los nuevos avances tecnológicos. Con ustedes, José Antonio Rondón, de IT en Línea. Experiencias Lanix, hoy con José, de IT en Línea. ¡Acción! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix. En esta ocasión tenemos a José Antonio Rondón. Esta Experiencia Lanix, vamos a recordar, va a ser nostálgico para los que hayan vivido en el tema de la tecnología desde los noventas. Va a ser un episodio nostálgico para aquellos que todavía leían revistas que estaban muy conectados con la tecnología desde ese entonces. Pues seguramente lo van a disfrutar mucho. Pero también es una historia de emprendimiento. Estamos hablando de IT en Línea, un emprendimiento que nace justamente con una idea tuya. Hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué cubren? Platícanos, ¿qué es IT en Línea? Bueno, Información Tecnológica en Línea es un sitio, un sitio web, que tiene la oportunidad de reunir mucha información acerca de la tecnología, de brindarle a aquellos que la leen, pues, información clave para desarrollarse como personas y también para implementar en esas empresas tecnologías que les permiten crecimiento, ¿no? Y él está súper, súper presente y, bueno, pues, también con el medio estás muy presente en todos los eventos más importantes de tecnología a nivel global. Siempre has tenido presencia en el CIE, siempre has tenido presencia en el Mobile World Congress, que ahorita, bueno, este año desafortunadamente se canceló. Pero eso creo que ha permitido que estés bastante a la vanguardia, no solamente con la tecnología de Colombia, que si bien el medio está tropicalizado a Colombia, también estás bastante a la vanguardia de temas tecnológicos a nivel global y yo creo que eso también es gran parte de la atracción de la audiencia, ¿no? ¿Tú cuáles crees que hayan sido o cuáles crees que son los elementos principales o que más llaman la atención del medio? Bueno, actualmente las personas que nos visitan les encanta mucho el tema de la tecnología móvil, cómo está avanzando el 5G, los diferentes tipos de dispositivos que pueden encontrar, obviamente, para disfrutarlos en su trabajo y, obviamente, en el bolsillo cuando van de vacaciones. Y adicionalmente, pues, contamos algunas noticias muy interesantes de lo que es el mundo corporativo, de la tecnología, los movimientos que hay en el, digamos, en el escenario tecnológico de las empresas. Y esas cosas también gustan mucho. Y, bueno, te cuento un poco. Experiencias Lanix, justamente, o sea, empezamos contando qué es lo que estás haciendo actualmente, pero principalmente Experiencias Lanix es, si quieres verlo de alguna manera, historias de origen, porque muchos pueden ir y les invito que vayan y visiten el sitio de ItenLínea, pero atrás de eso está José Antonio. Y atrás de eso hubo un sueño. Y atrás de eso hay una pasión. Entonces, ¿por qué no nos empiezas platicando cómo nace ItenLínea? Bueno, definitivamente, ItenLínea es el resultado de un pensamiento de informar, de contarle a la gente acerca de la tecnología, porque nos apasiona la tecnología, nos gusta ver cómo funciona, de qué manera se puede implementar de una forma sencilla, cómo las personas pueden apropiarse de ella y, desde luego, pues, encontrar oportunidades de crecimiento. Más o menos por ahí, como en el año 2000, como hasta el 2008, yo era el editor para Colombia y Región Andina de PC Magazine, una prestigiosa revista de tecnología que, además, tú lo dices de una forma correcta, al comienzo traía así un CD, traía una cantidad de reviews, era un espectáculo. Y era una revista que, en algún momento, por ahí de los noventas, era una revista como de doscientas páginas y llegaban a tener uno o dos veces por año, o sea, una como de quinientas. Entonces, leías ahí absolutamente todo lo que había con respecto a nuevos lanzamientos, nuevas tecnologías, tecnologías por venir. Era como que la fuente principal, o sea, lo que hoy probablemente sea un CINET en línea, pero en una revista impresa. Y eso era impresionante, como que era la principal fuente, ¿no? Claro, y digamos para Latinoamérica había un grupo de editores en Colombia, estaba este servidor en Argentina, en Chile, en Brasil, y todos juntábamos ese material espectacular y lo mandábamos a México, donde se compilaba y se hacía la revista para toda Latinoamérica, que incluía, obviamente, el CD, ese CD especial que traía mucho software y muchas aplicaciones, incluso juegos, para que, obviamente, todos los gomosos, los techie, pues, pudiéramos divertirnos accionándolos en esos computadores. Las primeras versiones de aplicaciones antivirus, que en ese entonces eran súper populares, como CIMANTE, con el Norton Antivirus, las primeras versiones, de hecho, salieron con PC Magazine. Las versiones de MacAfee, desde el antivirus de MacAfee, también esas primeras versiones, estaban en esos CDs que venían en la revista, ¿no? Porque previo a que tú tengas, por ejemplo, hoy, que tengas un anuncio, que te llame la atención, le des clic y descargues un software, en ese entonces no existía. De hecho, en ese entonces la conectividad era, pues, bastante limitada. No había la posibilidad, porque imagínense, transportes a los noventas, en donde algunos todavía, o la mayoría, se conectaban a través del teléfono y levantaba la mamá del teléfono y te desconectaban de internet, era prácticamente imposible bajar un programa, una aplicación completa, pues, porque tardaba toda la noche, literalmente. Entonces, ese era también, pues, era un súper gancho. Ahorita que caigo en cuenta, era un súper, súper gancho. Entonces, ¿en qué momento nace Edite en Línea? ¿Cómo es la transición? ¿Y cómo es la inquietud, principalmente, de, oye, quiero hacer algo propio? Pues, definitivamente fue porque estábamos, yo siempre he ejercido el periodismo. Empecé muy joven, a los 19 años, en un prestigioso periódico colombiano. Fue una casa maravillosa, El Espectador, una casa con un grupo de periodistas y de gente que ama el periodismo y que definitivamente lo hace con mucha mística. Y yo aprendí esa escuela. Y en el año, más o menos, 2003, pues, yo entendí que el mundo tendría a lo digital. Todo era digital, todo era digital. Y, bueno, empezamos a pensar cómo incluirnos también de forma personal, como emprendedores, en el mundo digital. Y mi esposa, yo estaba recién casada en esa época, entonces me dijo, mi amor, pero tú puedes hacer algo, ¿por qué no inventas algo digital? ¿Tienes todo? ¿Tienes todo el conocimiento? Hazlo. Y entonces un día dije, sí, vamos a hacerlo. Oye, pero igual, a mí me gusta transportar a la gente a la época, 2003. Hoy hay 50 páginas o 50 portales como Wix en donde tú puedes hacer una página en 15, 20 minutos, sale hermosa en el 2003. Tú tenías que saber un lenguaje de programación que hoy a lo mejor es extremadamente limitado, que es HTML. Entonces, tú tenías que saber ese código para poder, ese código que se interpretara por el navegador. No es como ahorita de que, ah, sí, junto a elementos gráficos y ya tengo una página. Entonces, supongo que habrá sido un reto el simplemente pensar, voy a hacer una página web. Claro, definitivamente, porque hacer o incluirse en el mundo digital, como el marketing digital de hoy, pues requiere que tú estés todo el tiempo conociendo, aprendiendo, viendo videos, juntándote con gente que te enseñe cosas. Y, bueno, empezamos efectivamente con una página muy original hecha en PHP. Entonces, yo no era... Era pro. Eso era pro. Pero yo no era súper experto en PHP. Entonces, obviamente reunimos amigos, gente, bueno, quiero hacer esto, hagámoslo. O sea, a lo mejor me regresé demasiado. Yo hice, en mi primera página web sí fue HTML, pero fue en 1996. Si no, ya para, para eso entonces ya había script del lado, en 2000 ya había script del lado del servidor. Claro, claro. Pero eso facilitaba el que tú pudieras subir artículos de una manera más sencilla. Incluso existía un programa muy clave, porque yo recuerdo que la primera página que hice, pues yo usé lo que existía en el mercado y era front page. Ese programa de Microsoft. Microsoft front page, que metía muchísima basura en el código HTML, precisamente. Y tocaba, pues obviamente, jugar con las cajitas, poner la gráfica, pero no tenía actualización automatizada. Entonces, yo recuerdo que lo que hicimos primero fue crear el front end y para el back end, entonces llamamos ya a una experta, ayúdame para que esto lo pueda actualizar de una manera más sencilla. Y creamos un CMS muy sencillo, muy básico. Que en ese entonces no existía el término. No, no, no existía ni el término, ni existía Joomla, ni existía WordPress. Bueno, creo que sí, pero estaban todavía como un poquitito en ideas, en ideas, sí, en ideas. Entonces, obviamente, cuando ya logramos eso, ¡guau! Eso fue interesante. Pero allí arranca, digamos, como ese deseo de tener un sitio para informar, para contar noticias de tecnología. Y el punto culminante estuvo en el año 2006, cuando participamos en Colombia en un evento muy especial, el premio de periodismo CPV, y entonces, al participar, fuimos nominados al CPV. Y eso, para los periodistas, es un gran aliciente, porque nos da la oportunidad de entender que lo que estamos haciendo realmente tiene un reconocimiento, y no solo un reconocimiento, sino que se está valorando. Y recuerdo que participé con dos grandes, y yo era el más chiquito, y yo, ¡ay, ay, ay! Esto es tremendo. Pero fue muy lindo el saber que estuvimos ahí, que la gente reconoció en ese trabajo, y ahí fue cuando todos los amigos me dijeron, ¡ay, ay! Métale, métale más ganas, porque aquí hay mucha oportunidad. Del 2003 al 2006, le estabas dedicando como que tu tiempo libre, tú seguías haciendo artículos para PC Magazine principalmente. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicabas? ¿Quién era el grupo de trabajo? ¿Cómo se coordinaban? Bueno, allí tenía, yo siempre he sido un profesional que le gustaba mucho el emprendimiento, me encanta el emprendimiento. Me parece que es clave, sobre todo en los tiempos de hoy, hacer muchas cosas con enfoque y tratando de crecer y también aunar esfuerzos para ayudar a otros. Y recuerdo que yo le dedicaba, digamos, como un 70, 80% a PC Magazine, y el 20% le dedicaba a mi emprendimiento personal. Algo muy parecido a lo que pasa en Google, ¿no? Y entonces a ese emprendimiento personal le dedicábamos cómo lo diseñamos mejor, qué artículos sacamos, redactemos esto de una forma diferente. Aún no existían muchos temas relacionados con, por ejemplo, palabras clave y eso de forma estructurada como lo tenemos hoy. El famoso SEO. El famoso SEO. Pero nosotros lo que hacíamos era tratar de empezar a jugar con todos esos elementos porque, bueno, metido en el ambiente de la tecnología, pues empezábamos a aprender lo que iba a ser el futuro, o sea, el hoy, frente a todos estos temas. En ese entonces, Google ya era el más importante, pero todavía un Excite, un Altavista, un Yahoo, todavía eran páginas que mucha gente utilizaba para consultar. O sea, la búsqueda que tú haces hoy en Google, antes se dividía en varios jugadores. Ahorita es prácticamente Google y nada más, ¿no? Netscape, ¿te acuerdas? Netscape. Netscape, pero esos 90 es Netscape. Netscape. Es más viejito, pero uno... El navegador, de facto, era Netscape. Claro. Todavía en el 2000 muchos utilizaban Netscape principalmente, que le dio una buena correteada a Internet Explorer. Y hoy, después de muchas vueltas, ahí vean el Linux News, pero después de muchas vueltas, es lo que hoy conocemos como el navegador Firefox. Lo que quedó de Netscape evolucionó a Firefox. Pero sí, esa es otra historia para otro programa diferente. ¿Quiénes hacían el tema de crear contenido? Bueno, básicamente yo hacía los contenidos, y había un amigo que me ayudaba con la parte, digamos, el intrígulis de los números, del código. Y había otro amigo que me echaba a ojo y decía, oye, hagámosle este diseño. Era como un web designer, aunque todavía no existía muy en forma ese término, esa carrera. Pero era el que me ayudaba como a cuadrar un poco el tema. Y obviamente, mi pareja, mi esposa, ojo clínico, me decía, mi amor, hazle esto, ponle aquello, súbele aquí, bájala allá. Definitivamente esa ayuda idónea es maravillosa, por eso la rescato muchísimo, porque nos apoya mucho y nos ayuda a crecer. Y antes de IT en línea, ¿tú habías probado algún otro emprendimiento? Claro, claro, tenía otros emprendimientos, porque además... ¿En qué rama? Cuéntanos de esa parte. Bueno, definitivamente siempre he estado enfocado al tema de los contenidos de Internet. Y había escrito algunos libros en el 94, 96, escribí varios libros de tecnología. Hasta ahora estaba, por ejemplo, entrando en Colombia Internet. Entonces hice unos libros básicos para que la gente entendiera cómo llegar al navegador, cómo buscar, que había bibliotecas, cómo usarlas. Entonces ese fue uno de los primeros emprendimientos que hice, desarrollar textos específicos de tecnología, libros. Y eso nos permitía acercarnos más al tema tecnológico y enseñar, enseñar, que era lo que nos encantaba hacer. ¿Y eso cómo fue o por qué lo dejaste? No, todavía lo sigo haciendo. Lo que pasa es que estamos cocinando un nuevo libro, pero todavía está lento, lento por muchas cosas, obviamente, que hoy en día hacen parte del que hacen. Bueno, ¿y dónde los encontramos? Cuéntanos. Bueno, esos libros pertenecían a una editorial que obviamente me llamó y vieron que yo podía hacerlos. Y me dijeron, oye, ¿quieres hacerlos? Yo, sí, me encanta, yo los hago porque tenía ya un proyecto de ese orden. Así que fui y los hicimos. Ya los libros se agotaron, además porque el primer libro se llamaba Internet, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? O sea que ya ahorita nadie lo necesita. Pero en esa época sí había mucha gente que decía, ¿qué es eso de Internet? ¿Cómo lo uso? ¿De qué manera? Pues tengo canitas, pero no además soy tan grande. Pero en esa época la gente tampoco tenía mucho conocimiento al respecto. Y lo que hicimos fue tratar de enseñarlo a través de estos libros. Ok, pero entonces, regresame todavía más. ¿Dónde descubres la pasión por escribir? ¿Y cómo? Lo que pasa es que yo empecé a los 19 años y yo llegué al Espectador haciendo una revista para jóvenes, después duré 7 años haciendo una revista para niños, un tema didáctico para niños, donde también hacíamos temas de tecnología. Entonces, allá había ya en las venas, había una pasión bien grande. Mi padre era abogado y pues también leía mucho, escribía mucho. Entonces, en ese orden, pues uno como que de chiquito va viendo a su papá, va aprendiendo de ese ejemplo. Y no sé, eso estaba ahí en las venas y empecé a escribir y me gustó muchísimo y me metí por el lado del periodismo y bueno, empezamos a crecer y a hacer cosas inicialmente didácticas para jóvenes y para niños. Después nos fuimos al área de la tecnología y bueno, seguimos aquí andando a la tecnología reinventando, porque cada año estamos pensando en cómo hacer las cosas mejor, de qué manera podemos potenciar el trabajo, cómo podemos llegar a otras audiencias y cuál es la necesidad de nuestro público para darles más. Pero entonces, regresemos a los años 2000 en donde recién está empezando el emprendimiento, tú estás generando contenido, ¿en qué momento empiezas a incorporar un equipo de trabajo que te ayude a generar más contenido? Bueno, al comienzo era muy colaborativo. Hoy en día ya hay conmigo dos personas más. Somos todos chiquititos, pero hay más personas fuera, en otros lugares que nos apoyan, nos ayudan y nos vierten información que podemos publicar y hacer. Pero eso es como todo, como una empresa. Tú arrancas, al comienzo tú sirves el tinto, tú abres la puerta, tú atiendes al cliente, haces todo. Tú barras, tú vendes, tú todo. Todo, y a medida que tú vas industrializando ciertos procesos, pues vas pudiendo convertirte en un trabajador más estratégico, mientras tienes unos apoyos que te ayuden en logístico, en hacer ciertos artículos, en proveer, digamos, ideas para repotenciar el sitio, el medio. Y, bueno, hoy en día gozamos de la oportunidad de ser estratégicos y también de colaborar en la parte, digamos, de desarrollo. Bueno, y en algún momento en el tiempo tú decides incluso hacer una versión de empresa, ¿no? Sí, sí. Es que tenemos varios productos. Digamos, el sitio ha generado muchas ideas. Sí. ¿Ideas en qué sentido? Pues en el sentido de querer mostrarse más y de mostrarle a la gente que podemos hacer más cosas y darle, incluso por el modelo de negocio, que es a las marcas, pues más oportunidades de visibilidad dentro de lo que hacemos. Entonces tenemos un impreso, un tabloide europeo que le sacamos ahora como una edición especial con papel ecológico, con información clave, donde mostramos entrevistas, tendencias y ese impreso lo regalamos en algunos sitios específicos clave de la ciudad y en algunas otras ciudades. Ese impreso nació con la idea de que la gente nos pidiera tocar, porque algunos nos decían, Ita en línea, ¿pero dónde está Ita en línea? Tócalo, siéntelo, siéntelo. Entonces cuando Ita en línea ya se puede tocar, ya la gente le va, oh, y además es un formato grande, wow, me encanta. Entonces eso ya gusta más. ¿Que es una vez al mes? No, una vez cada dos o tres meses. Ya. Y tenemos otros productos que ya son digitales. Acabamos de lanzar una revista que es del orden digital, se llama Get It. Es una revista solo de tecnología de consumo. Digamos, la primera que hicimos fue como el preámbulo al CES 2020. Ahorita viene ya una publicación que va a tener mucho producto, los 21 productos más innovadores del CES 2020 y otras cosas más. Y tenemos también un videocast, un podcast y, bueno, el producto tradicional que es las noticias. Y adicionalmente, pues, trabajamos apoyando algunas marcas en ciertas cosas para que obviamente nos permitan también crecer a nosotros. Bueno, entonces con eso ya tenemos un poquito mayor visibilidad de un pequeño proyecto que va creciendo, que ya tiene colaboradores, que ya tiene procesos, que ya tiene organización y la parte impresa es muy fácil visualizar que eso ya también implica unos costos. Entonces te llevo a la parte de cómo empiezas a pensar en generar ingresos y cómo arrancas ese proceso de generar ingresos, ¿no? Porque a lo mejor si tenías los ingresos de las editoriales que tú hacías, pues puedes darle el emprendimiento invirtiéndole, pero ya después, cuando tienes un equipo de trabajo, cuando te lo llevas al impreso, tienes que tener los ingresos para poder invertir en eso. ¿Cómo empezaste ese proceso de la generación de ingresos y en qué punto fue? Bueno, definitivamente fue en el año 2006, cuando se nos reconoce como un medio interesante, un medio, digamos, líder en el desarrollo de temáticas enfocadas a la tecnología. Y en ese orden, pues entonces, un amigo que es muy comercial, muy de marketing, dijo, José, usted tiene que empezar a pensar de una forma diferente como empresario y a generar recursos para poder mantener el medio y obviamente hacerlo crecer. Y en ese orden, pues empezamos a pensar en un business plan, en unos objetivos anuales, incluso tenemos objetivos mensuales para obviamente lograr hacer que el medio, pues produzca y nos podamos sostener con él, ¿no? Y yo creo que ha sido una bendición, gracias a Dios, el hecho de que podamos hacer cosas interesantes que le gusten a las marcas y con las cuales hemos podido sostener a la familia y obviamente crecer como medio. Este año, o digo yo, cada año hay un reto diferente. Todos los años hay retos diferentes y hoy, hablando antes de que empezara esta emisión, pues hablábamos de cómo nos tenemos que reinventar, cómo tenemos que empezar a crear cosas que le guste a nuestro público, que los mantenga ahí con nosotros, que nos permita nutrirnos de sus necesidades para hacer cosas para ellos y adicionalmente, pues que eso nos dé un buen soporte comercial que nos permita seguir avanzando y creciendo. Nosotros ahora tenemos unos nuevos proyectos con una marca personal y ahora con el sitio enfocado exclusivamente a las noticias y va a salir otro proyecto también muy interesante, enfocado a enseñar habilidades digitales. Entonces, esto es solo un avance, pero seguramente vamos a hacer cosas bien interesantes que le van a permitir a quienes nos ven, pues no solo encontrar una noticia, ahí, ya, listo, sino que va a encontrar más cosas que le van a ayudar, le van a ayudar a crecer y, obviamente, a poder aprender más sobre tecnología. Que ahora, independientemente, por ejemplo, ahorita tenemos ya redes bien populares como el Instagram, el TikTok, el propio YouTube, Facebook, que empezaron a generar un poquito de la conversación en ambos sentidos y empezaron a generar comunidad. Pero IT en línea empezó a hacer comunidad desde antes, porque ahí mismo los comentarios, algo que desde un principio se nota es en donde hay un poco de conversación, en donde hay un involucramiento y no es un comentario que alguien emite y nadie lo escucha, sino que hay una conversación e incluso después empieza a evolucionar y empieza a haber conversación entre las personas que están leyendo o consumiendo el contenido de IT en línea. ¿De dónde o cómo fue que nace la idea? ¿Qué estaban pensando en ese entonces? ¿Si era hacer comunidad o qué era lo que estaban pensando cuando decidieron poner, porque fueron los primeros que lo pusieron también, poner comentarios en los artículos? Bueno, inicialmente lo que queríamos era como llegar a las personas con información, con información que les permitiera hacer sus tareas de una manera más proactiva, porque siempre hemos pensado que la tecnología no tiene ningún sentido si no le produce un beneficio a las personas. Simplemente porque es un aparato agradable o me hace ver bien, no tendría para nosotros ningún sentido, sino que además eso es un potenciador de su trabajo y de su desarrollo personal. Entonces lo que pensamos inicialmente era, pongamos contenidos que le ayuden a la gente a hacer su vida mejor. Pongamos contenidos que le permitan a la gente conocer cómo usar la tecnología de manera proactiva. Por ejemplo, una vez hicimos un artículo muy interesante cuando, pues obviamente hoy también estamos renovándolo porque nos gustó mucho y la gente lo recibió de muy buena forma. Y era, ¿cuál era el teléfono celular a la medida de tus características? Entonces, dependiendo lo que tú haces, para lo que tú lo necesitas, cómo definir un teléfono celular, y no hablando de marcas, sino de características del smartphone, para que te diera la oportunidad de desarrollar tu trabajo al 100%. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que la gente le gusta esos contenidos y que sería interesante que ellos empezaran a contarnos cosas para que nosotros pudiéramos hacer más para ellos, pues dijimos, no, esta es la oportunidad. Abramos la chance para que ellos nos cuenten, para que la audiencia nos cuente y podamos, obviamente, interactuar y conocer aún más de cómo son sus necesidades y de qué forma nosotros podemos ayudarles. Entonces, yo creo que la interacción también ha sido, o el engagement que ahora nosotros hablamos a partir de las redes sociales, pues es una oportunidad muy bonita en el sentido de que la web ha cambiado. Cuando yo hice ese primer libro, allá en el 97, creo, era una web 1.0, o sea, simplemente aparecen los contenidos ahí, tú los consumías y querías y ya. Pero cuando vienen, digamos, esa revolución en donde se acaba la burbuja y empiezan a salir muchos sitios, muchas webs y la interacción, eso hace que Internet se convierta en algo especial, porque ya incluso la forma de aprender ya no necesariamente está dada porque tú vayas a un sitio, te sientes y vas a un profesor, sino que si tú tienes una necesidad, curiosidad, tú vas a Internet y ya encontraste cómo resolver cosas. O un problema al cual tienen que encontrar una solución, pues te vas a Internet, le buscas, y ya sea que lo consumas escrito, en audio o en video. Exacto. Que ya son los tres formatos que ahorita ya son parte intrínseca de la web. En los años 2000, principalmente texto. Era puro texto, sí. Y era un poco hasta aburridor. O sea, yo me acuerdo y... Hoy en día es supremamente agradable porque he resuelto cosas en mi casa. Oye, ¿cómo se hace esto? Lo busco en YouTube. Ah, aquí está. Ya sé cómo hacerlo. Sí, no hay cosas de cómo conecta un boiler. Claro. O sea, de todo tipo de cosas se encuentras ahí, ¿no? Y ya sea que lo quieres consumir en audio, o que lo quieres consumir en texto o en video. Claro. O sea, tienes todos los formatos. Y definitivamente lo que hemos visto es que el consumidor sí ha cambiado. Ya no es un consumidor, sino un prosumidor. O sea, produce, consume. Y además, quien quiere comprar algo, por ejemplo, como en el caso de nosotros que reseñamos productos, pues la persona está buscando es, a ver, un review aquí, un review allá. Compara, ¿no? La media para comprar algo en internet dice que no se compra de primerazo. O sea, la primera vez que tuviste las zapatillas que te gustaran, no las compras. Sino que realmente estás investigando un poquitito y por ahí como la tercera o cuarta mirada y dices, me las compro. Ya. Por eso hiciste el remarketing, el retargeting, todos estos temas de marketing digital que ayudan a que el consumidor se apropie, ¿no? Que, por cierto, lo que le falta al remarketing es una notificación de que sí, ya la compré, no me lo vuelvas a mostrar, por favor. Claro, claro, definitivamente. Porque a veces es... Sí. Pero mira que todo eso es la tendencia del momento. O sea, definitivamente el mundo digital está a la orden del día. Nosotros, para los próximos años, ahorita en el último CES 2020, vimos una cantidad de tecnologías increíbles y lo que estamos visionando es que en los próximos 10 años la explosión de tecnología va a ser abismal. O sea, si hemos visto antes mucha tecnología, ahora vamos a ver mucha más y sobre todo tecnología aplicada a cosas formales de la vida diaria. Sí, robótica. Por ejemplo, ya nos van a atender los robots, ¿no? A ver, aquí el camarógrafo va a ser un robot, ¿no? No me juegan, ¿cierto? Entonces... ¿Ni modo? Van a cambiar muchas cosas. No, y bueno, una tendencia que yo personalmente... Aprovechemos y hablemos, disfrutémonos un poco de la tecnología. ¿Qué hay? Hay muchas tendencias, ¿no? Yo creo que hay varias líneas que igual se repiten con el 5G que como se repitieron en el 4G. Y hoy mucha gente dice, 5G, sí, tiene bastantes beneficios, pero como que hoy no lo necesitamos. Sin embargo, en el momento en que esté yo estoy seguro que le vamos a sacar mucho provecho y no va a ser suficiente y va a haber muchísimas maneras o muchísimas razones por las cuales una siguiente generación tenga sentido. Para mí una de ellas tiene que ver con dos temas. Uno, inteligencia artificial. Y dos, la voz. Yo creo que vamos a ser tan adictos a la voz como hoy somos a tenernos el celular en la mano. ¿Tú cómo la ves? Pues yo percibo algo muy similar a lo que te estás diciendo. En el sentido de que primero... Ah, bueno, me van viniendo ideas, ¿no? Hace varios años escribí un artículo que decía que el celular sería la extensión de la mano. Y entonces, en primer lugar, percibimos que definitivamente el celular será más que la extensión de la mano. Es ya hoy más que la extensión de la mano. Porque la persona puede salir de su casa hasta sin la billetera, sin la tarjeta de crédito, sin la plata para irse al trabajo. Pero si se le queda el celular, se devuelve. Da la vuelta y regresa a su casa, toma el celular y se va. El celular es un centro de cómputo fabuloso, increíble. En donde está todo. Así que... Sí, las personas que fueron a la luna, las personas que lanzaron un cohete a la luna en los 60s, tenían muchísimo poder de cómputo. Y aún así, hoy nosotros tenemos mucho más en el poder de la palma de la mano. Total, total. Así que la primera tendencia para mí, obviamente el celular, el teléfono móvil, ahí, con el ser humano. Es más, la tendencia dice que en el 2020, el 90% de la población global tendrá un celular. Hoy en día no todo el mundo tiene celular. Pero el 90%... Hoy todavía... Recién estamos pasando que la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. Pero hay proyectos como Stanley, en donde posiblemente ya tienes cobertura y va a haber mucho más gente conectada, ¿no? Pero es por un lado. Pero por otro lado, específicamente, ¿tú qué tecnologías ves que vayan a... No reemplazar el celular, sino a potenciar el celular o la tecnología o nuestra conectividad? Claro, claro. Pues volviendo a tu pregunta inicial, la voz definitivamente se está también tomando espacios importantes en la vida. Porque hoy en día estamos muy ocupados. Entonces, las manos deben estar libres y si tenemos la oportunidad de decir Google, cuéntame, ¿cuáles son las noticias de hoy? Entonces, te dice, ¿no? Te avisa, te informa. Si vas en el coche, en el carro, vas conduciendo y sucede que de repente puedes escuchar un podcast que te nutre, que te informa, que te va preparando, quizás en la exposición que vas a tener más adelante, pues tú lo escuchas. Definitivamente la voz es un avance muy clave dentro de lo que será la inteligencia artificial en los próximos años y estará embebida en nuestro trabajo cotidiano. Yo creo que adicionalmente, pues todos los temas de video, la gente hoy en día le encanta el video. O sea, más bien lee un poco, cosa que me preocupa. Me fascinaría que leyéramos más, pero el ser humano hoy en día lee poco porque el tiempo es también muy limitado. Se corre mucho, el trabajo es bastante. Además, el tema de los recorridos en las grandes ciudades se hace complejo. Entonces la gente no tiene tiempo para leer, pero sí para escuchar y sí para ver. Y a veces el escuchar y el ver nos permite llegar a una información mucho más rápido. El tema de pronto aquí es inmediatez. Así que el tema... Eso es inmediatez. Y es que ya hay otro tema, ¿no? De moda también. Privacidad y seguridad. Yo estoy convencido de que si tú pones privacidad y seguridad contra inmediatez... Claro. Inmediatez. Gana. Total. Porque justamente ese es el tema relacionado con la voz. Yo creo que para muchos va a ser mucho más fácil. Uy, encárgame un par de huevos que por favor me los traigan a la casa. Eso es mucho más fácil. Y ahí hubo un reconocimiento de voz. Tu voz viajó por el internet. Se tradujo o se interpretó en la nube. Regresó. Se conectó a un servicio. Y ese servicio generó una orden. Esa orden tiene tus datos personales. Todo eso es mucho más rápido. Y vulnera probablemente tu privacidad de alguna forma. Porque fue tu voz. Porque por ahí pasó tu información. O sea, tiene que tener la nube tu información de crédito para que te pueda encargar, etcétera, etcétera. Pero es más fácil decir, quiero un par de huevos, por favor, mándamelos a la casa. Que incluso agarrar una aplicación porque hoy ya se puede agarrar un rap y decir tin, 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 tin. Algo que te toma dos minutos, prefieres hacerlo en 20 segundos. Claro. O simplemente decir, oye, ¿cuáles son los mejores restaurantes a la redonda? Si yo no estoy, si yo no soy de aquí, si yo estoy en México, llego a Colombia, yo la manera que tengo para ser local es valiéndome de herramientas. Pero también es más fácil decir, oye, Siri o Google o Alexa, dime cuáles son los restaurantes más cercanos de comida mexicana y los que están mejor ranqueados o que tienen mejores críticas versus ponerme a ver uno por uno los comentarios. Pero ahí viene otro reto. Un reto de seguridad y privacidad para los usuarios. Otro reto es ¿quién va a definir cuál es el mejor restaurante? Probablemente lo haga Google. Y ahí es en donde también las empresas tenemos que ponernos a la vanguardia del branding, ¿no? Porque no es lo mismo tráeme dos Kleenex que tráeme dos pañuelos faciales. Claro. Y ese es un... Yo creo que eso es lo que veo que la tecnología va a traer y eso es lo que yo también veo como el reto de las empresas. Y yo no sé cómo lo estás leyendo tú desde los múltiples puntos de vista que tienes de muchas marcas. Definitivamente es así. La seguridad es un tema bastante neurálgico pues porque la voz, el reconocimiento del iris, tu cara, la huella, tantas cosas se van a convertir en unos elementos clave para definir el perfil de las personas. Y adicionalmente, pues lo que es la realidad aumentada, ¿no? Y la realidad virtual también van a tener un juego importante dentro de todos estos elementos. Hace... Me acabo de acordar mientras estabas hablando de hace unos años con realidad aumentada hubo un ejercicio muy interesante en Corea donde las personas para ahorrar tiempo se bajaban del metro y había una valla donde empezaban a pasar su teléfono celular y leían códigos quiero pan, quiero huevos, quiero leche. Obviamente le cargaban el costo a su tarjeta de crédito y cuando llegaban a la casa ya eso estaba ahí. O sea, el ser humano necesita hoy desencartarse, digámoslo, de situaciones un poco menos, digamos, importantes para poder sentarse a hacer las cosas realmente importantes, dedicarse a jugar con los hijos, a atender a la señora, a compartir un momento en familia, relajados, y que esas cosas digamos que son desgastantes. Se hagan en automático de una manera rápida. Se hagan rápido. Pero igual también vemos dos tendencias, por un lado vemos una empresa como Amazon tratando de mantener la experiencia de ir a una tienda física pero totalmente automatizada y por otro lado vemos pues a lo mejor propuestas como Rappi en donde básicamente la propuesta es no vayas y no te lo llevamos a tu casa. Que las dos son como que también a veces la contraparte de oye, en el mundo se me van a acabar los empleos porque la automatización se la va a llevar y por otro lado estás generando empleo. Bueno, hay una cosa también que son temas de tecnología. Hay una tendencia que es la automatización robótica de procesos. ¿Sí? Y esa, es decir, son los robots pero no en la parte física del hardware sino es en el software. Entonces, por ejemplo, Lanix, por ejemplo, hay una señora haciendo todo el tiempo facturas, facturas y cartas normales. Entonces, lo que hace la empresa es decir, no te vamos a desgastar más en eso sino que ahora tú te vas a volver en la controladora de ese robot software y te vamos a poner en otras labores más tranquilas o donde tu creatividad pueda desbordar mejor y vamos a dejarle esas facturas, eso que se hace repetitivamente, ese trabajo repetitivo a un software que ese es el robot, ¿no? Es el robot llena la factura, el robot hace la remisión, el robot hace todo eso mientras que el ser humano no es que se va a quedar sin empleo sino que al contrario van a tener que asumir otro tipo de roles y ahí es donde es muy clave empezar a aprender cosas nuevas. No porque digamos, se me esté obligando sino porque incluso es delicioso aprender cosas nuevas y que la mente se refresque a generar nuevas ideas. Ahí es donde surge la innovación, ¿cierto? Lo disruptivo, ahí es donde surge por ejemplo el tema de romper paradigmas y de hacer cosas diferentes en una empresa para potenciar obviamente crecimiento y el bienestar de todos porque al final del día todo esto se traece en bienestar y en que las personas puedan recibir su dinero por su trabajo y que eso se divierta en familias felices y en condiciones mucho más agradables, ¿no? y de crecimiento social. Así es. Yo creo que nos podríamos seguir aquí hablando muchísimo tiempo de cuáles serían las diferentes tendencias o los diferentes caminos, pero sí quisiera antes de que cerramos un temita de cuál es también tu visión con respecto a los diferentes o cómo ha evolucionado la manera en que las personas están consumiendo contenidos y qué tanto peso es redes sociales versus una presencia en web y qué tan importancia es tener o mucha presencia en muchas redes sociales o una muy buena presencia en una red muy particular y cómo lo manejan ustedes. Ah, bueno, esa es una pregunta muy, muy, pero suplemento muy interesante porque, bueno, hemos tenido que aprender, hemos tenido que capacitar, muchas cosas. Hoy en día muchas cosas de ese estilo responden al funnel, ¿no? Al embudo de ventas. Digamos, uno hace ciertos contenidos de atracción, quiere convertir, es decir, que la audiencia se quede con nosotros, nos deje sus datos, le podamos seguir enviando información, esté conectada con nosotros, nos cuente su experiencia y obviamente lo que diríamos la venta es el permitir que ellos, la audiencia, hablando en términos generales, pues puedan encontrar marcas que realmente les provean solución a sus dificultades. Cuando nosotros hacemos un estudio luego de esa parte del funnel y quisiéramos obtener fidelización, pues lo que hacemos es que las redes sociales son muy, muy óptimas para ello. ¿Por qué? Porque permiten que las personas se mantengan en contacto con la marca, con nosotros, con los contenidos y eso les permita avanzar en el crecimiento, digamos, de lo que producimos. Ahora, las personas hoy en día leen de una forma particular, creemos nosotros, o sea, no leen tan largo, a menos que sea un documental que tengas tiempo para disfrutarlo, entonces, por eso nosotros las notas largas o de mayor documentación las vertimos en documentos especializados, white papers, ¿cierto? e-books, en el periódico donde la persona puede sentarse y leerlo, subrayarlo, guardarlo, porque además los contenidos deberían ser un poco coleccionables en el sentido de que funcione para que sea parte de tu consulta como persona, como profesional y en las redes sociales te alimentan lo inmediato, lo próximo y te conectan todo el tiempo y el manejo de la voz, de la conversación es clave para que esas personas que no conocemos pero que nos ven pues puedan también contarnos su experiencia y llegar a nosotros y nosotros podamos brindarles algo especial, los medios tienen tres funciones clave, una que son informar, o sea, nuestros medios, nuestras claves son informar, entretener, ¿cierto? y en algunos momentos también educar y eso tratamos de mantenerlo porque eso forma parte también del periodismo de antes, ¿no? Informar, entretener, educar. Hoy en día no solamente todo puede ser digamos el juego sino que también podemos dejarle a la gente algo, ¿sí? Aunque hay pero... Agregar valor. Sí, agregar valor porque eso es lo que permite que las personas digan oiga, si me interesa este medio porque aprendí esto y chévere, oiga, digámosles que hagan más de eso. Entonces cuando nos dicen esas cosas pues nos encanta porque nos permite entender que estamos haciendo algo que le guste a las personas y que definitivamente tenemos que seguir brindando ese conocimiento. Por eso tendremos pronto la apertura de un nuevo proyecto que tiene que ver con formación de habilidades digitales donde vamos a mezclar todo eso, no solo la información del ya, de lo que debemos conocer sino cómo aprender a usar ciertas cosas que potencien mi trabajo, mi vida y que me hagan socialmente más apto para todo lo que se viene porque es una gran exposición de tecnología donde tenemos que estar preparados y donde tenemos que estar alimentándonos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Dejarle a los robots, a la inteligencia artificial pues todos esos trabajos repetitivos y empezar nosotros a tomar conciencia de que podemos crecer más y generar más cosas porque definitivamente hay mucho por hacer a pesar de que estamos reinventando todos los negocios, todas las empresas están reinventando la transformación digital están llegando a cada empresa haciendo que sea digamos removiendo sus bases pero esas bases primero están en la cabeza de las personas y luego lo demás los fierros como le decimos nosotros llegarán después y lo que importa ahora es que nosotros tratemos de usar la tecnología para hacer nuestra vida cada vez mejor para obtener bienestar y hay una frase que me encanta mucho del libro El Principito de Antoine de Sonic Superi lo esencial es invisible a los ojos realmente lo esencial al final de la vida será lo que no se siente o sea el contacto con las personas poder dar la mano aquí a Manuel ¿cierto? a los amigos de Lanix y encontrarnos siempre en espacios donde podemos compartir y crecer y ayudar a las personas porque hoy en día quizás todo el mundo está como muy encerrado en las cámaras en sus gadgets y este es su teléfono pero el contacto personal es clave básico y muy importante así que no perdamos eso porque lo esencial siempre será invisible a los ojos super recuérdanos las redes sociales de IT en línea bueno gracias a todos los que nos visitan diario constantemente en www.itenlinea.com y en nuestras redes sociales que tienen el mismo nombre en Instagram en Youtube en Facebook IT en línea información tecnológica en línea super bien agradable hacer este paseo por toda la tecnología desde los 80 hasta lo que potencialmente puede venir en el futuro muy rica la plática y pues desafortunadamente tenemos un límite de tiempo yo creo que vamos a continuar este tipo de charlas en donde nos aventemos nuestras teorías maquiavélicas respecto a la tecnología y las notas maquiavélicas y un temita muy interesante que hacemos acá en Experiencias Lanix es invitar a todos nuestros invitados a que nos dejen un pequeño mensaje como todos estos y que sea un mensaje como que para inspirar a las personas que tienen un proyecto y que están pensando en ejecutar bueno gracias a los amigos de Lanix por haberme invitado a este espacio supremamente agradable compartir con Manuel y con todos los chicos y el mensaje que yo quisiera dejarle a nuestros amigos a la audiencia es que hay que abrir la mente a nuevas cosas y no olvidar que todo debe ser para aportar a la humanidad hoy necesitamos ayudarnos o necesitamos aportar abrir la mente para crear nuevas cosas a favor de todos gracias gracias pues listo nos vemos en el siguiente capítulo de Experiencias Lanix recuerda dejar comentarios suscribirse compartirlo porque eso también nos ayuda a que si a alguien le hace sentido el mensaje que estamos dejando pues justamente que le ayude compartiéndolo nos vemos para la próxima ya saben todas nuestras redes sociales Lanix Colombia excepto Instagram que estamos como Lanix.colombia y nos encuentran prácticamente ya en todas las redes chau chau gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.